Bueno, y seguimos con más de Cero X3 y por supuesto con más talento musical, ahora con un ibaguereño quien ha resaltado y nos ha dejado el nombre muy en alto como ciudad musical en Colombia y en el mundo, bienvenido acá a las cámaras de Cero X3. Hola Viviana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, la verdad bastante complacido de estar en un programa tan importante en la ciudad como es Cero X3, uno de los más vistos, uno de los que más ha generado controversias y grandes cosas en la ciudad, así que para mí es todo un agrado estar aquí compartiendo con todos ustedes y bueno, compartiendo esta gran experiencia que he podido disfrutar en Europa y tratando de representar lo mejor a nuestra tierra, a Ibagué, al Tolima y a Colombia. Sabemos que así ha sido y así seguirá siendo precisamente con toda tu trayectoria y contemos ¿cómo inicia esta historia musical? Bien, bueno, yo tengo unas raíces musicales bastante profundas, mi abuelo era trompetista, solista de Google de la banda sinfónica departamental del Tolima y bueno, mi madre heredó esa tradición musical y fue trascendiendo a través de generación en generación y bueno, gracias a Dios pues he podido seguir esa trascendencia musical que existe en mi familia y nada, pues orgulloso de poder recibir clases con grandes maestros en el Conservatorio del Tolima, en el Conservatorio de Ibagué y bueno, aprendiendo día tras día de ese gran talento que existe en la ciudad. Bueno, con el maestro Caro anteriormente estábamos hablando de un evento que le dio una vuelta total en la música a nivel mundial, cuéntanos ¿cómo fue esa experiencia? Sí Viviana, estuvimos en España en un evento que reunió más de 120 directores de orquesta de todo el mundo de bastantes países, un reto bastante grande para cada uno de nosotros y pues gracias a Dios pude llegar a la final, a los cinco finalistas, todo un premio para mí, teniendo en cuenta también mi trayectoria que es todavía bastante corta y pues tuve la fortuna de contar con el apoyo de estos tres grandes maestros como jurados que nos ayudaron o que me han ayudado bastante a crecer dentro de mi condición como músico, como persona y como director, así que cuando tuve la oportunidad de inscribirme pues no lo pensé y asumí ese reto. Bueno, el maestro Mauricio nos decía que hubo como un imprevisto inicialmente, ¿qué fue lo que pasó? Sí, bueno, yo tuve un viaje bastante complejo, muchas horas de viaje, no alcancé a tomar bien el tren y me tocó tomar bus, así que me demoré muchísimo para llegar, llegué casi que una hora antes de que se diera el resultado de los cinco finalistas, entonces no dormí muy bien y ese primer día pues me jugó mal, los nervios también, sentir las cámaras un poco ahí, el sentirse a veces juzgado, pues te puede llegar a tratar duro, entonces fue un momento complejo pero un momento en el que gracias a bastantes personas que aparecieron en ese momento, como una gran persona como Gerardo, como mi esposa que también me llamó, me alentó y compañeros mismos de la orquesta como que no, me motivaron a seguir adelante y salimos adelante y confiamos en las capacidades que habían y sobre todo pues sentir ese orgullo de estar representando al país, así que salimos adelante e hicimos el mejor papel que se pudo. Como dices, un sueño cumplido. Un sueño cumplido, claro que sí, muchísimas faltan por cumplir y vamos a seguir adelante para tratar de ir hilando cada uno de ellos, pero sí, ya eso es un primer paso que se empieza a dar y esperemos que esos pasos que vengan sean cada vez más grandes. Redes sociales, ¿cómo te pueden contactar? Bien, a través de mi canal de YouTube, Andrés Acosta, pueden disfrutar algunos de mis trabajos como compositor, que también soy compositor y arreglista, en SoundCloud también pueden encontrar algunos de mis trabajos en Andrés Acosta y bueno, en Facebook, Andrés M. Acosta, pueden encontrarme y estaré encantado de responder cualquier inquietud, de compartir música con todos los amantes de la buena música y de toda la música, porque toda la música es bonita y buena. ¿Qué mensaje le dejas a todos los televidentes que están ahí muy conectados con Zero X3? Bueno, ¿qué les diría? Vivir el día a día de la mejor forma, siempre agradecido con Dios. Disfrutando muchísimo de esta hermosa ciudad, de estos grandes programas y de estas grandes iniciativas como lo es Zero X3 y nada, esperemos que podamos seguir compartiendo de muchísimo talento, de grandes personas que hay en la ciudad y bueno, muchísimas gracias por compartir conmigo este espacio.